En su mayoría son mujeres las que realizan faenas de limpieza y mantención de sitios seriasos o al interior de recintos educacionales bajo el alero de CONAF. Con certificación se dio término este 2018 al denominado Programa de Empleo Regional, PRE, de media jornada. Bueno, para nosotros ha sido, por lo menos para mí, importante un aporte que uno puede llevar a su casa y un trabajo de media jornada, que uno puede estar con sus hijos. Es muy importante para nosotros como mujeres. Muy bueno el programa, una buena acogida en el sector donde yo trabajo. Yo represento al sector de Paso Rari, comuna de Colbún. Bueno, uno no puede merecer el trabajo, los ingresos, muy buen aporte. La iniciativa es ejecutada por la Corporación Nacional Forestal, entregando una fuente de empleo, pero también capacitando. Aquí estamos viendo cómo mujeres de nuestra provincia, alrededor de 444 personas, han tenido la posibilidad de desarrollar un trabajo durante la época invernal especialmente. Ahora, yo creo que aquí es destacable que son la mayoría mujeres, mujeres también jefas de hogar, mujeres que están a cargo de sus hijos. Por lo tanto, esto les ha permitido durante la época más compleja, ¿no es cierto?, recordemos que somos una provincia netamente agrícola, y poder venir en ayuda de estas familias que más lo necesitan. Se da preferencia en esta modalidad a cesantes, pero por un periodo determinado para que consoliden sus ingresos. La Corporación Nacional Forestal, en un contexto de sustentabilidad, también se hace cargo de estos programas sociales. Durante el año hemos generado más de 1.500 empleos en la región del Maule, con recursos que son del Fondo Regional de Desarrollo del FNDR del Maule, y es una oportunidad en que nosotros colaboramos socialmente. En el caso de la provincia de Linares, se implementó en las ocho comunas, beneficiando a más de 449 personas.